Hola gente, hoy toca video de Funko Pops, como siempre Funko Pops un poquito diferentes, en este caso son estas cuatro figuras basadas en los personajes de la serie Solar Opposite. Vamos a ver que tal están, vamos a ver si os molan, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribus House. Bueno, hoy os traigo estos cuatro Pops de la serie Solar Opposite, si no la habéis visto yo os aconsejo que la veáis, la verdad es que no es tan burra como Rick and Morty, pero tiene sus cosillas, tiene sus gracias, creo que ahora la están echando en Disney Plus, no lo tengo en claro, yo accedí a ella por otros medios, pero bueno, ya os digo, si queréis verla, creo que la están echando en Disney Plus, o Disney Plus, o Disney Plus, o Disney Plus, o Disney Plus. Oh, no lo tires, puedo venderlo en Ebay. Tiene un agujero gris inestable dentro. Tú eres el agujero gris inestable. Qué buen día. ¿Seréis galletas de crema de cacao en serio? ¡No se está amenazando! Tal vez estemos atrapados en este mundo al borde de la extinción masiva plagado de especies que destruyen el medio ambiente, pero al menos nos tenemos a nosotros. ¡Qué asco! Son, corvo, que aquí lo tenéis. Jun Yulak, SkyGash, Terry y Jessie. Estos son los cuatro Pops, obviamente les voy a sacar de sus cajitas, que aquí no pintan nada. Bueno, pues aquí están los cuatro Funkitos que tengo de esta serie, y la verdad es que lo primero que me llama la atención, la verdad es que veis que están chulísimos, pero hay dos cosas que me llaman bastante la atención. Primero, Funko Pop está empezando a roñear de una forma descarada con el tamaño de los Funko Pops, porque no solo es que sean minúsculos, sino que encima parecen un mistery mini de los enanos que son, fijaos el tamaño minúsculo que tiene este Pop, o tú, fijaos el tamaño que tiene este Pop, que es un enmoñigo de Pop, o sea, no puede ser más enano. Y otra cosa que me llama bastante la atención es que estos Pops, este Pop es de plástico, de plástico cutre y gitanero. Ahí está, ya no es vinilo ni nada, es plástico cutre. Por eso el ojo, por ejemplo, aquí vemos los ojos que se le ha borrado un poquito. ¿Por qué? Porque están pintados sobre plástico cutrón. Señores de Funko, señores de Funko, están ustedes empezando a roñear demasiado. Fijaos, fijaos, fijaos que además se ve aquí el corte del plástico, súper cutre. Déjese de tanto NFT, de tanta tombola, de tanta rifa y póngale un poco de calidad a los productos que hacen porque es plástico cutre. Esto es un plástico muy cutre, muy cutre. Bueno, aparte de eso vamos a verlo bien porque, madre mía, primero tenemos a Corvo. El personaje, prácticamente uno de los personajes principales, bueno, es decir, el personaje principal, el único que tiene así un poco de cabeza de la serie. Aquí le vemos a Corvo, muy bonito. Fijaos que los ojos tienen como una especie de trebolito ahí extraño, tiki tiki tiki, no es el típico ojo negro de Funko. Esto lo han respetado bastante con los caracteres de la serie, pero bueno, este es Corvo. No está mal, luego los ponen todos dando vueltas, si es que no se caen, porque la verdad es que estos de Funko o ponen la peana hasta gitana o no ponen absolutamente nada. La verdad es que estos Funko están muy bien, me mola el diseño y tal, pero son de material y de calidad, son auténticamente patéticos. Son lamentables, pero vamos a ver. Este es Jun-Julak, que es el replicante de Corvo. Aquí le vemos. Tiki 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 tiki. Está la lanza pegada al pie. Muy bien, como tiene que ser una buena gitanada. Lanza de plástico. Están bien, están bonitos. O sea, lo que son los personajes a mí me gustan, me parecen súper graciosos. Fijaos. Han pegado, en Funko han pegado aquí la lanza al pie. Mega cutre, mega cutre. Ok, vamos a ver. Este Terry, que le he puesto con un poco de bruta, porque es que se caen de la caja. Ya os digo, es que Funko, es que esto no se tiene en pie, señores de Funko. Esto es una gitanada poner esto sin peana y sin nada y de material de plástico. Están ustedes poniendo un plasticurri del barato. Muy bien, señores de Funko Pop. Muy bien, mejorando. Este es Terry, chulísimo. Fijaos, este es el compañero de Corvo. Es que me parece tan cutre el tema de la cabeza. Que hayan puesto una cabeza de plástico. ¡Qué gitanos, tío! ¡Qué gitaneros! O sea, el Funko mola. La verdad es que pierde un poco la gracia del Funko, porque están súper chulos, pero es que... Me he puesto un muñeco de plasticurri. De plasticurri barato. Esto es de Chiruki. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Y bueno, aquí está el Mystery Mini que allí viene, que es Jessy, que es un Mystery Mini de otro personajito. Y lo tenéis muy chulo, el Mystery Mini. Bueno, es un Mystery Mini, pero es que es una cutrada que pongan este muñeco de plástico. De plástico cutrón. De plástico muy cutrón. Directamente, parten directamente salidos del AliExpress. Es verdad, yo creo que esto de la AliExpress no le va a costar mucho copiar esta basura, porque la verdad es que, ya os digo, materiales y pintado y tal, dejan mucho que desear. Fijaos los ojos, que ya se han borrado, porque los ojos, cuando los pones en plástico cutre, al final acaban yéndose. Ahí está. Y bueno, la verdad es que veis que los Pops, la verdad es que los personajes están guapísimos, a mí me encantan, me parecen una pasada, están muy bonitos los Funko Pop. Eso sí, aquí creo que el Funko ha roñado demasiado, demasiado gitaneo, demasiado racaneo con el material y con el tamaño de los Funko Pops. Me parecen muy mal, muy mal, muy mal Funko, muy mal con esta tirada de Funko y muy mal poner Pops de plástico en los que se abre la cabeza. Fijaos. ¡Qué gitanos! Con todo mi respeto a los gitanos, con todo mi respeto a los gitanos, esto es una cutrería, una cutrería bastante interesante. Y bueno, voy a ponerlo aquí dando vueltas, no te caigas, ya sé que los cutres de Funko no te han puesto ni una miserable peana cuando ni te quiera te tienes en pie, pero bueno, es lo que hay, hay que abaratar costes para poder sacar la tómbola esta rizatimo NFT. En fin. Bueno, pues ya veis, estos son los personajes de hoy, los que traía hoy los Funkos del día, que tienen sus cositas a favor, realmente son Funko Pops que son muy bonitos y sus puntos en contra son la racanería de Funko a la hora de realizar estas figuras. Ya habéis visto, no traen peana, no se tienen en pie y no traen una miserable peana, que ya que ponen la peana es asquerosa, que suelen poner ruin y miserable, pues oye, no costaba nada poner una peanita a estos Funkos, lo vamos a dejar ahí en equilibrio mortal. Luego tienen dos que son de plástico, de plástico pero súper cutre, la cabeza es de plástico chavacano, el tamaño ya lo veis, tamaño microscópico, esto casi es un Mystery Mini, pero bueno, son Funkos, a mí me gustan, o sea, están bonitos, pero bueno, representan un poco el cutrerío, el cutrerío de Funko algunas veces al hacer ciertas tiradas, yo creo que los han sacado por sacarles, para, bueno, pues para meter más licencias y más morralla en el catálogo, y ya os digo, aunque son Funkos bonitos, representan un poco el cutrerío, el cutrerío de Funko a la hora de realizar sus últimos, como ya digo, esto es una cosa chavacana de plástico, fijaos ya os digo, es que está abierta, el plástico de cutre abierto, este es de gomita, tiqui tiqui tiqui, ya ni de vinilo ni de heches, esto es de goma, goma de los patitos de goma, y bueno, son figuritas bonitas, realmente anuladas por el cutrerío de Funko a la hora de utilizar ciertos materiales de baratos y cutres, la verdad es que para pillar estas figuras, la verdad es que no va a haber mucha diferencia entre coger la original de Funko o pillar en Aliexpress, no creo, no creo que haya mucha diferencia antes de pillar esto en Aliexpress, porque los materiales, es que no podemos decir ni que el material, es que, bueno, es que ven súper cutres de material, me gustan, me gustan, porque ya veis son bichitos, y a mí me encantan los bichitos, y están súper graciosos, pero, señores de Funko, mal, muy mal, es poco, quédate aquí anda, quédate ahí, en el borde de la muerte, y tú ponte aquí, aquí, cuidado, no te vaya a dar mucho el sol, a ver si te vas a fundir con el plástico ese cutre que traes, y bueno, nada más, nada más, esto ha sido todo por hoy, este vídeo, no sé qué tal quedará, porque la verdad es que estoy poniendo verdes a estos funquitos, cacho plástico, cacho goma, cacho plástico del baratillo, y nada más por mi parte, si os gusta el contenido, suscribiros a mi canal, si no os gusta el contenido, no os suscribáis a mi canal, y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, o lo que se me ocurra, hasta luego, hasta luego, adiós, bueno, hoy la verdad es que me he quedado, me he quedado con ganas de seguir crucificando un poco a estos, estos monigotes de Funko Popo, que qué manera de destrozar unos, unos muñecos que parecen, que parecen graciosos y simpáticos, pero vamos, aquí el cutrerío de Funko, me da bastante que pensar, o sea, este está bien, es goma de pato, de esta de wiki wiki wiki, del pato normal, es un Funko Popo, que ni siquiera, se tiene en pie, muy bien, muy bien por Funko, no tiene peana, y apenas se tiene en pie, mira aquí sí, porque esta cuesta abajo, muy bien, es que qué cutres, señores de Funko, muy cutres, siguiente Funko, este, este es una cutres absoluta, este Funko, fijaos, mal pintado, han puesto el plástico, y ni siquiera coincide, la pintura de un lado y de otro, en el Funko, o sea, es que es súper cutre, está abierto, como si fuera mal pegado, tampoco tiene peana, obviamente, por lo que está, por lo que, no se tiene en pie, muy bien, por los señores de Funko, muy bien, por vender gitanadas, uy perdón, otra vez, no me quiero meter con los gitanos, por vender cutrerías, a ver, es que se caen, es que se caen, es que es una cutreza, qué tal este, este está más o menos bien, este está más o menos bien, bueno el tamaño es un poco, el tamaño de risa, y más en este, y más en este, fijaos, qué tamaño tiene, qué mide esto, 8 centímetros, 7, o sea, es súper enano, podría ser perfectamente, un mystery mini, este Funko, tiene el ojo borrado, o sea, este es el cariño, que le pone Funko, a sus productos, los ojos borrados, cabeza de plasticurri, tiki tiki tiki, aquí más o menos, coincide, el dibujo, con el pintado, más o menos, ahí lo vemos, pero vamos, poner una cabeza cutre, ahí, pobre y triste, de plasticurri, pegada en dos cachos, si me dijeras que es el brazo, lo entiendo, tiene las partes aquí, todo pegado, pues lo entendería, en un brazo y tal, pero en la cabeza, no seáis cutres, señores de Funko, esta cabeza, fijaos, hacérmela bien, hacérmela con el molde normal, que se pega aquí, no me hagáis estas cabezas de plástico, pintadas, de una forma burda y chavacana, fijaos, que cutres, que cutres, de Funko Pop, o sea, que forma de cargarse una licencia, haciendo guarrerías, de, guarrerías de, de figuras, mira que son bonitos, mira que son bonitos, que están chulos, pero luego cuando te pones a mirar de cerca, madre mía, nada más que decir, la verdad es que ya estáis viendo, la última cutre de Funko, es que, es que, es que, es que son muy cutres, dejadme en los comentarios, que os parecen, si pensáis que la verdad es que Funko, está haciendo cada vez, materiales, está usando materiales, cada vez más, más pobres y más tristes, que está más bien enfocada, a sacar pasta, como con la tómbola de esta NFT, o realmente ya le importa un pimiento, lo que saque, porque realmente lo vamos a comprar igual, entonces bueno, pues ya se ha puesto, además ya lo he comprado, pues ya está, he comprado está, pero ya lo digo, muy cutre, muy cutre, porque esto vale a parecer de Funko normal, esta, esta, esta cutlerío, esta cosa tan ridícula, y tan mal hecha, vale a parecer de Funko normal, bueno, pues ya está, esto ha sido todo por ahí, en este super vídeo, y nos vemos, la semana que viene, o cuando sea, hasta luego, adiós, 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 a ver, adiós, pues ya está, a ver, a ver, a ver, ya está, en este already, ya está, ,